El IBEX ha sufrido este jueves su mayor caída de 2019 al ceder un 1,79% lo que le hace bajar de los 9.000 puntos al situarse en los 8.938 puntos. El resto de plazas europeas han cotizado en sintonía con el selectivo español, aunque el parque de Frankfurt ha sido el más castigado al bajar más de un 2,5%. Las plazas del viejo continente se han visto afectadas por un lado por el sector bancario europeo que en su conjunto ha caído alrededor de un 3%, pero también se han visto lastradas por la incertidumbre generada sobre el Brexit después de la reunión entre May y Juncker en la que han decidido reabrir las negociaciones. De vuelta a España, hoy hay que hablar de MAFRE que ha presentado sus resultados correspondientes a 2018 en los que bajó su beneficio en un 24,5% lo que ha hecho que sus acciones caigan alrededor de un 3%. Hoy también ha presentado sus cuentas al CERROMITAL que ganó un 12,7% más en 2018 pero que tuvo un mal cuarto trimestre del último año, del pasado año, lo que le ha hecho caer en bolsa más de un 4%, un 4,6% exactamente. Aún así, el valor más castigado del selectivo español ha sido Melia que ha caído un 6,27% por las dudas sobre su negocio en Cuba. Fuera de España hay que hablar de Twitter que hoy cae más de un 11% en Wall Street al cierre del mercado español después de presentar sus resultados y anunciar que seguía los pasos de Apple y que iba a dejar de publicar los usuarios activos que tenía mensualmente. Por último ya hablamos del mercado de materias primas donde el barril de crudo Brent cae por debajo del 2% hasta los 61 dólares mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com